Un verdadero martirio para esta mujer secuestrada y liberada en medio de un tiroteo, ¿no? Anticipamos recién la información con Augusto Tellias, ahora estamos en vivo. La policía detectó originalmente el accionar de los delincuentes, Maxi Real. Allí vamos. ¿Cómo siguió después el operativo, Maxi? Exactamente, muy buenos días, Adrián Milba. Estamos en Dorrego y Santa Fe, aquí en Merlo, al oeste del conurbano bonaerense. En el último eslabón de este raíz delictivo después de que la policía federal nos han dicho desde la departamental de Merlo y de Morón que ha tomado jurisdicción justamente en este lugar después de la terrible persecución y tiroteo que se ha generado en las calles del oeste del conurbano bonaerense.